Y la última solución en este bloque de playout y automatización es el Synergy Prompter. Es nuestra solución de Prompter que habla con prácticamente todos los lenguales de Unicode. Tiene la opción de espejo virtual horizontal, pantalla completa. Ofrece la opción de trabajar, de hacer el control en tiempo real y de aumentar o disminuir la velocidad del display del texto.